Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo de Alessandro, como saben, estoy acá con mi gran amigo Ricardo de la Blanca y estamos en el programa Pivoteando. A ver, como todos ustedes saben, este es un programa donde nosotros buscamos promover la innovación, conocer la historia, las historias de gente que está innovando, que está haciendo cosas realmente que impactan al mundo y bueno, compartir las historias que ellos tienen para contarnos con ustedes, los que nos están escuchando. Hoy tenemos a Nicolás García Mayor, Nico, que es un, la verdad que es un tipo muy, muy particular. Les voy a contar rápidamente cómo lo conocí a Nico y yo. Yo hace unos tres, dos, tres años estaba haciendo un software, estaba desarrollando mi propio software y estaba viviendo en Washington y conocí a una persona en un cóctel que me dijo deberías hablar con un tal Nicolás García Mayor. Yo, obviamente, lo primero que hago es meter en mi internet a mirar quién es Nicolás García Mayor y aparece Wikipedia, que esto, entrevista con la CNN, la ONU. Pero digo, este tipo no me va a escuchar nunca en la vida. O sea, ¿cómo le voy a mandar un mail? ¿Cómo le voy a llamar a este tipo? Imposible. Y la verdad que a mi gran sorpresa, Nico creo que le mandé el mail y tardó nomás de cinco minutos sin contestarme el email. Me dijo, perfecto, cuando quiera nos sentamos a tomar un café. Ahí arrancó una gran amistad que tengo con Nico y un aprecio infinito que tengo por todas las cosas que ha hecho por mí, por cómo ha influido en mi vida y cómo él ha influido en la vida de la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Me haces emocionar desde el inicio. Ahora vengo medio flojo con las emociones. Ya me va a hacer emocionar. Y otra cosa que quiero resaltar es que cada día más, o sea, no solamente es un placer poder entrevistar y conocer y exponer la vida de personas que están innovando y creando cosas nuevas, sino que de verdad, de corazón, es todavía más placentero el poder mostrar historias de personas que además están buscando crear un impacto social brutal. O sea, y te soy sincero, cada día más las escuelas de negocio están empezando a dar esta visibilidad a los estudiantes de que no se trata solamente de hacer dinero, no se trata solamente de hacer innovación, no se trata solamente de hacer cosas nuevas, no, se trata de entender la gran responsabilidad que también los empresarios tienen en la parte social. Así que de verdad, lo que tú estás haciendo desde la fundación que hoy nos vas a contar es realmente, para aplaudírtelo, te lo juro que te lo agradezco como ser humano, coño, pues al día ya me beneficio que te llegue a este mundo gracias a gente como tú. Pero queremos ahora comenzar, Nico, conociendo un poco antes de esta decisión de comenzar en la fundación. Queremos conocer un poco del Nico que nace en Argentina y cómo fue su carrera. Algo muy breve, pero más o menos para entender qué te lleva a ti a tomar esta decisión de montar esta fundación. En realidad, bueno, Ricardo, un gusto también hablar con vos. Vengo de una familia de escasos recursos, de una ciudad y un barrio, digamos, también de calle de tierra, y donde los juguetes, las formas de jugar cuando era niño era inventar cosas con cartón, con papel de diario, armar, me acuerdo, en la arena como volcanes, prender fuego, papel diario y ver un volcán que salía a fuego. O sea, inventar cosas porque no teníamos cosas, juguete, no recuerdo, tenés demasiado, ¿no? Entonces, después cuando mi familia, cuando mis padres se paran cuando tenía ocho años, empecé a trabajar de los ocho años repartiendo impuestos y nunca tuve, o sea, una familia de, che, necesito esto o quiero aquello. Todo lo que yo quería o necesitaba, ya sea de un par de zapatillos o lo que sea, tenía que buscarle la manera, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes cosas que yo soy, y es medio raro lo que voy a decir, pero soy lo que soy gracias a todo lo que no me dieron mis padres, ¿no? Entonces, eso es un agradecimiento que tengo de todo lo que no me dieron, porque no pudieron o porque no supieron, pero el resultado fue de que yo tuve que salir a encontrarlo por mis propios medios, ¿entendés? Quería ser de choque, buscaba lata de durazno de la familia, armaba luces con arrancadores de tubos de fluorescente, y a los doce años pasaba música en casamiento, o sea, armaba fiestas en mi escuela para juntar fondos para salir de viaje de egresado, o sea, cosas que yo me acuerdo ahora con doce años, yo veo a veces a mi sobrino, digo, doce años, yo hacía una reunión de madre en la escuela para cómo organizar una fiesta de egresado, ¿no? Y siempre fui muy emprendedor en ese sentido por necesidad, inquieto totalmente siempre con mi familia, el dolor de cabeza permanente de toda mi familia porque era imposible, el no no existía, era el límite donde yo siempre tenía que estar por arriba del no, o sea, esa es una forma de ser ya, ¿no? De estar siempre, como haciendo, desafiando la realidad, y esa forma la seguí haciendo, y siempre, bueno, cuando seas más grande se te va a pasar, se te va a pasar, y bueno, ya tengo casi 42 años y sigo cada vez más enfermo. No se pasa, lo que pasa es que ahora... Empeora, empeora. Claro, ¿y ahora cómo me parás? Ahora sí, no, en peligro. De verdad, qué hermosa historia, y disculpa que te interrumpo, por eso quiero conectarla. Mira, hace dos días entrevisté a una diputada en Honduras, que la señora también me contaba, hermano, que ella no tenía con qué comer, eran seis o siete hermanos, y tenía que trabajar también en la calle, y a pesar de eso, en el caso de ella fue la educación la que la sacó adelante, pero qué difícil, y qué increíble, y qué belleza, por si acaso, que hayan, así como se dice el sueño americano, que también hayan el sueño latinoamericano, y qué bonito lo que tú acabas de decir, que es tan cierto, que a veces cuando le damos tanto a nuestros hijos, yo tengo dos también ya, dos tarajayos, 18 años, pero cuando uno le da tanto a sus hijos, a veces les está quitando justamente esa parte de creatividad, y cuando los alejas de cosas naturales, lo que tú dijiste de la tierra, y que estábamos conversando antes en la entrevista, el contacto con la naturaleza, con las cosas básicas, nos hacen más humanos y más sensibles, o sea, de verdad que me fascina lo que estás diciendo. No, aparte, yo de chico, o sea, como no tenía juguetes, pobrecitos, los animales y los insectos eran mi lugar donde jugar, ¿no? Entonces me acuerdo que destripaba los caracoles y los investigaba, era, hacía un análisis, pero bien minucioso, despiece de un caracol, que después fue más o menos lo que inventé, fue una casa móvil, ¿viste? Pero eran cosas que yo hoy, a los 41 años, estoy horas, a veces acá en la naturaleza, mirando una, no sé, un dragonfly, ¿cómo se llama? Una libérula, y estoy horas mirándola, y ya somos amigos, y se me paran el dedo, la acaricio, y les hablo, y, viste, yo sé que mucha gente dice que tengo un problemita, pero al fin y al cabo te pones a investigar, y yo, aparte, lo agarrás como diseñador, ¿viste? Ya soy un niño crecido, que miro una libérula, y después investigo, la libérula tiene más de 350 millones de años en esta tierra, o sea, tiene 150 millones de años más que los dinosaurios, y vos ves que ese diseño no ha cambiado, ¿entendés? Entonces como diseñador decís, a ver, ¿cómo trato de mejorar este diseño? Es imposible, ponele que hoy con toda la ciencia del mundo te armaste una libérula, y la tenés impresa en 3D, la tenés, ahora dale vida. Eso es algo que no lo logramos, no lo vamos a lograr, es el gran desafío del ser humano de querer entender la vida y la muerte, y cuando vos compactás todo esto en lo que significa la bendición de estar respirando, la bendición de la vida de una hormiga, de una libérula, de las flores, que todo esto decís, wow, se me pone la piel de gallina, de pensar qué paraíso, qué hermosa vida que tenemos. Entonces no se trata de hacer un impacto pensado, se trata de dar un agradecimiento gigante a la oportunidad de estar vivo, y de eso se trata creo que la vida, ¿no? No se trata de una estrategia de decir, ahora voy a hacer esto, pero no, yo tengo un amor profundo por esta vida, por todo lo que me rodea y la gratitud de que todo esto es gratis, tengo que hacer algo para demostrar esa gratitud, ¿entendés? De vivir conectado con esa alegría, que es vivir, que es una oportunidad que nadie puede repetir, por lo menos no tenemos la capacidad de darle vida a nada, y como diseñador es uno de los desafíos más grandes, es hacer un producto y que ese producto viva, no se puede, pero sí podés como diseñador hacer un producto que le mejore la calidad de vida a la gente, y que tus acciones de alguna manera sean beneficiosas para el resto, ¿no? Claro. Nico, me encanta lo que decís. Esto la verdad que nos abre la puerta a la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que nos cuentes un poquitito más, ¿qué es lo que haces con Simax? Bueno, esto es una forma de vivir la vida, yo encontré en este proyecto un desafío gigantesco en muchos puntos, porque si bien toda esta parte, podríamos llamarla humanista, de ver la vida, parece muy, digamos, no sé, fuera de un contexto profesional, ¿no? Muy bohemia o demasiado, viste, no sé, inspiracional, claramente es un desafío gigantesco hacer una solución para gente que no tiene poder de compra, ¿no? Vos estás queriendo desarrollar un producto para personas que están en medio de una necesidad y no tienen la capacidad de obtener esa solución económica ni de ninguna manera. Entonces, ahí tenés un gran desafío, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es el que va a comprar este producto que va a adquirir esta solución son generalmente gobiernos o grandes organizaciones? Lamentablemente sabemos que en los desastres naturales, en los momentos críticos, muchas veces los gobernantes tienen las manos ciertamente porosas o tienen alguna posibilidad de generar alguna cosita extraña. Entonces, los momentos de crisis, de desastres naturales, son momentos de corrupción muy grandes, ¿no? Donde mucha gente lamentablemente está festejando que pase mientras otros están sufriendo, porque hay mucha gente que saca grandes provechos de esto, ¿no? Entonces, todo esto, después de muchos años de estar trabajando en este tema, empecé a encontrarme con todos estos desafíos, porque lo primero que vos tenés que hacer cuando vas a generar una innovación, desde mi humilde punto de vista, es decir, a ver, primero hacer un research, ¿esto realmente es una innovación? ¿Realmente la gente necesita esto que yo estoy pensando? Bueno, después, hacer un análisis detallado, un big picture, es decir, ¿cuáles son todas las barreras de entrada de esta innovación? ¿Por qué esta innovación no se está dando? ¿Yo soy un genio que pensé algo? ¿Y esto soy único en el mundo? ¿O hay un montón de desafíos que no pueden ser atravesados para poder poner esta innovación en acción? Entonces, armás una gran, sí, eso, un gran tablero de manejo, donde ponés los medios de comunicación, los gobiernos, las empresas, las ONG, la sociedad, tenés que meter todo en conjunto y decir, a ver, ¿cómo funciona este mundo? ¿Por qué esto no se está dando como yo quisiera darlo? Entonces, a partir de entender todos esos actores, que son muchísimos, mucho más de esto que te estoy nombrando, podés empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a caminar? Pero en este comenzar no lo ves tan estratégicamente así, yo lo veo así después de mínimo estar casi siete años poniéndole todo, 24 horas, full life, esto, pero cuando empezás, empezás así, empezás y vas pum, te pegás con una cosa, te pegás con otra, arrancás casi ciego, ¿no? Y llegás a un nivel de moretones, o dejás todo porque ya no te da más el cuerpo, o decís, ¿sabés qué? Mi vida realmente tiene sentido haciendo esto y soy capaz de vivir y de morir por esto. Entonces, cuando vos decís, hay 7.500 millones de personas en este mundo, que una vida se dedique a pasar por esta tierra, intentando, ya es un éxito. Ya es un éxito. Entonces, para mí, correrse del éxito, de estar esperando que te den el regalo, de hacer la empresa de mil millones de dólares, de salir en tal lugar, correrse de todo eso y decir, el éxito viene de hoy, que nadie reconoce nada, que nadie ni siquiera se está dando cuenta de lo que yo quiero hacer, ni siquiera mi familia lo entiende, yo voy a seguir. porque me genera un gran desafío en la vida y lo que me permite es explorar el potencial máximo a nivel financiero, social, a nivel estratégico, comunicacional, de, yo qué sé, de geopolítico, miles de cosas. Entonces, bueno, listo, para mí la mejor manera de explorar mi vida en esta tierra, de generar mi potencial, es a través de este proyecto, ¿no? Esa es una forma de ver y de vivir, ¿no? Te quería comentar algo, Nico, sobre, se lo acabas de decir, tú describiste lo que yo considero que podría ser el problema más grande cuando uno trabaja en innovación, que es, si bien tú percibes una necesidad y puede que sea real, y puede que incluso crees el producto correcto para responder a esa necesidad, hay muchas veces que el mercado no está preparado, no está maduro para entenderla, no la lee, y tú no conectas. Entonces, cuéntame cómo, porque te juro, o sea, tanto Juan Pablo como yo hemos estado en negocios innovadores y es brutal esa pared, que para mí quizás como que es el peldaño de esa escalera más alto, porque puedes tener la idea perfecta, puedes tener todo, pero si el mercado no está listo para entenderla y para entender que necesita eso, pues automáticamente el proyecto muere, porque hay un tema también de innovación que para mí sería como el siguiente más difícil escalón, que es el tema de los recursos, porque todo esto suena fantástico, los caracoles y la grama y todo el cuento, pero si no hay platica, para montar el proyecto estamos muertos. Entonces, ¿cómo sorteaste esta parte y cómo lo sigues sorteando? Porque además es un trabajo de nunca acabar. Claro. Bueno, inicialmente es poner y organizarte a nivel, tal vez de manera como un ingeniero, es decir, de poner prioridades. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, mis prioridades cambiaron tremendamente. Yo, antes de este proyecto, en realidad yo lo diseñé como final de tesis hace 20 años, tenía 20 años en la universidad, viviendo en un hospital abandonado, no tenía ni para comer y desarrollé esto. Después, me fue bien como diseñador industrial, estuve viviendo en Europa, armé una empresa allá, volví a Argentina, armé otra empresa, viví desarrollando productos durante más de 15 años, también armé ONGs, armé un montón de cosas y me fue bien económicamente. Me compré mi casa en cash, en un año de trabajo, en Indiana me había puesto la empresa en Argentina, cuatro por cuatro, yo qué sé, las cosas que uno necesita, no a lo bestia, porque siempre fui ciertamente medido, pero tenía disponibilidad para poder, digamos, no tener necesidades, ¿no? Entre comillas, y vivir ahogadamente. Cambió, cambió totalmente. Después de decir, bueno, ahora la prioridad es hacer este proyecto, entonces, listo, esto lo necesito, esto lo necesito, lo necesito, y empecé a no necesitar tantas cosas que, te digo, que una mudanza la hago en mi auto y me sobra espacio, podemos poner tres personas y pongo mis cosas y me mudo. O sea, tuve que dejarlo todo, ¿entendés? Empecé a vender esto, 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 hasta que quedé... Eso por si acaso, también es mucho el secreto de la vida, que la felicidad no tiene nada que ver, te lo juro. Yo quise hacer después, Juan Pablo, otro podcast, tenemos que inventar nosotros, donde hagamos una correlación, te juro, entre el dinero y la felicidad. La felicidad. Casi que es contrario, casi que es contrario, hermano, las personas que son más felices no tienen ningún tipo de relación con el tener más dinero, al contrario, al contrario, personas con mucho más dinero, con mucho más desgraciadas que la gente humilde, que aprende a apreciar lo que tú dijiste. ¿Tú sabes la tranquilidad, honestamente, que es, ¿para qué te hacen falta más de dos camisas, que estamos todos con la misma camisa? ¿Para qué te hacen falta más? Mira, yo tenía un amigo que me decía, ¿para qué quiero más dinero? Yo no me puedo comer más de una arepa al día. O sea, si me como una arepa en la mañana, no me puedo comer seis. Entonces, no me hacen falta las otras cinco. O sea que... Bueno, ahí está la frase también acá en Estados Unidos que es more money, more problems. Es tal cual. Pero 100%. ¿Sabés qué, Ricardo? Yo estuve viviendo un tiempo con indígenas y me acuerdo de estar en una tribu que yo, bueno, seguí y les preguntaba todas las mañanas y se ponían, ¿viste? las trampas a la mañana para, en realidad, a la tarde para el otro día a la mañana y ver qué animales se habían atrapado. Antes de agarrar a un animal que ya estaba atrapado en la trampa, se ponían unos palos así para que el animal cuando subiera por la paja quedaba trabado arriba, iban con un palo y miraban si estaba preñado, si era una hembra, ¿viste? Entonces, pero cazaban tres animales y soltaban a los demás y agarraban solamente a aquel que se iban a comer ese día. Entonces yo preguntaba, ¿por qué nos llevamos los tres? Mañana no tenemos que venir a cazar. Me miraban, coño, yo estaba, ¿viste? Estabas totalmente loco. Si necesitamos comer uno solo, ¿viste? Pero bueno, mañana, de última, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Viste? O sea, nada, mañana es de lo mismo. Tenemos uno solo. Aparte, se echa a perder. No podés tener dos animales, no tienen refrigerador, no tienen nada. Entonces, aparte de todo eso, ellos le metían una parte más que decían, mirá, nosotros sabemos que ya ha pasado por una cuestión de nuestros ancestros, cuando vos tomás más de la naturaleza lo que vos necesitás, la maldición te viene. Y pasó una vez que una persona de la tribu tomó más de la naturaleza lo que necesitaba y vino una sequía tremenda, se murieron un montón de personas, con lo cual son súper respetuosos de la naturaleza en el sentido que tomo lo que necesito, no más de lo que necesito. Por otro lado, en un momento le hago una pregunta y le digo, escúchame, ¿cómo se llevan ustedes con la naturaleza? Y me mira de vuelta como diciendo, este blanco hace cada pregunta estúpida, y me dice, ¿cómo nos llevamos con la naturaleza? Nosotros somos la naturaleza. Y vos lo ves que tenía hasta el color de la tierra este chico que poco hablaba castellano, que hablaba guaraní, o la lengua en realidad, huichí, y vos decís, este tipo, este pibe de 15 años está acá en el medio del bosque y dice lo que dice un tipo en Harvard, ¿viste? Del tema de lo que se mandan unos simposios de la San Gnostia para decir lo que este tipo ni siquiera tiene el lenguaje y lo está diciendo. ¿Por qué? Aquí Nicolás no es un innovador industrial, es un innovador de la vida, hermano. Esto lo que está haciendo es algo de verdad. Lo conecté, hermano, conecté las cosas simples de la vida, conecté el conocimiento de un indígena que dicen, bueno, están fuera, ellos no entienden. No entienden, me muero, te juro. Cuando vos los conocés, cuando vos hablás con ellos, cuando vos estás con ellos, yo, bueno, yo arranqué este viaje de cima y de todo, con reuniones con el Papa en el Vaticano, con reuniones con el presidente, he vivido muchas cosas, con el Sheikh en Abu Dhabi, con la princesa Haya, que es la cosa del Sheikh de Jordania. Conocí todo el mundo y conecté desde los sectores más pobres, entre comillas, contra los más ricos, gente que me había pasado a buscar un helicóptero y nos vamos a comer a una isla, ¿entendés? En Dubái. Claro. Y después de estar en el medio de una isla flotante en el Amazonas hablando con unos indios. Entonces, wow, tuve una gracia de buscar este camino hacia adentro y hacia afuera, que después que me vení con, yo qué sé, con Harvard, con esto, con lo otro, decís, loco, por más que vayas a Harvard te van a comer los buzones igual. ¿Será mañana, será dentro de un rato o será dentro de 20 años? ¿Qué vas a hacer con tu, iba a decir una mala palabra, pero con tu vida? Claro. ¿Qué vas a hacer? Despertate. No es responsabilidad empresarial, no es responsabilidad, o sea, es conciencia. Se te va la vida, ¿cómo la vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? Mirá, Nico, es espectacular esto que está diciendo porque me hace pensar un poquitito en cómo vas a responder la siguiente pregunta, que es específicamente qué es lo que te inspira a vos. Antes de empezar a hablar con vos, yo tenía una idea en la cabeza. Por lo que me estás contando, me gustaría entender eso desde tu punto de vista, qué es lo que te inspira a vos a hacer CIMAX, a hacer las cosas que estás haciendo hoy. El amor al prójimo, o sea, realmente amar a las personas, sentirte a vos como un hermano mío, Ricardo, que la primera vez que nos vemos ahora por este video. Ya nos queremos. Y sí, yo lo quiero, ¿entendés? Y si puede contar conmigo. Y entonces, eso te inspira, y te inspira a tratar de ver un mundo distinto, ¿no? No quiero más portarme bien debido a ciertos mandamientos para ir algún día al paraíso. Quiero vivir el paraíso ahora. Si hay un paraíso después, fenómeno, fantástico, capaz que encima no tenemos que pagar impuestos. Pero ahora, este es el paraíso que tenemos, disfrutémoslo y hagámoslo lindo. Si somos todas personas felices que trabajamos por nuestra felicidad individual y después por la grupal, vamos a vivir una vida fantástica. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y bueno, esa es mi ilusión. Tal vez es una ilusión de un loco que va a pasar por esta vida no solamente tratando de hacer un proyecto, sino tratando de, como dice un amigo, no dar un mensaje, sino ser el mensaje. Y eso es fundamental. Porque si vos querés cambiar algo que no te gusta y vos no lo sos, es muy difícil. Las palabras que vos dijiste al inicio de que yo, de alguna manera, y yo te agradezco con humildad lo que dijiste, de que pude inspirar algo en tu vida, eso es mucho más que lograr un producto, es mucho más que tener una cuenta de banco rebalsada de guita, ¿entendés? Porque si bueno, sembré algo a una persona que no lo sembré, vos tenés que hacer esto, vos te inspiraste, ¿viste? Este loco, yo qué sé, capaz que está bueno ver la vida así, ¿no? Totalmente, y lo que dije, Nico, lo dije totalmente desde el fondo de mi corazón, es totalmente cierto. Bueno, y me pasa, me pasa muy seguido, mucha gente me escribe cosas muy lindas, ¿no? Y que uno dice, bueno, tal vez, está bien, ¿viste? A alguno no le gustará, a otro me dirá que soy un fracasado, otro, o sea, lo que inspira totalmente es la conciencia, es decir, la vida se te va, y cómo la vas a invertir, y no es de mala onda de pensar de que nos vamos a morir, y que, no, es de ser realista, ¿entendés? Yo hace, justamente hoy, en esta entrevista que estamos teniendo justamente hoy, hace 13 años yo estaba enterrando a mi hermano, de 35 años, ¿entendés? Entonces, de cáncer, que, entre comillas, ¿no? De cáncer, porque yo tengo mis especificaciones y pensamiento ante las enfermedades, pero, hace 13 años yo estaba en una situación totalmente, la más, tal vez, compleja que he traspasado, a nivel de enfrentarme con algo duro como eso, a su vez, es la parte más iluminada, ¿no? De mostrarme el verdadero camino a esta vida, de poder estar con mi hermano hasta el último respiro con él, y poder ver cómo la vida también se va, ¿no? También he estado en el nacimiento de mi sobrino, no tengo hijos todavía, no tengo esa bendición, pero, he visto el nacimiento y he visto la partida de las personas que más amaba y sigo amando en este contexto, ¿no? Entonces, ¡guau! Esto es, dije, ahora, preparate vida porque te voy a dar con todo, te voy a reventar, vida, voy a llegar, este cuerpo va a llegar disecado, lo voy a cuidar lo más que pueda, pero a partir de ahí, yo dije, listo, esto es un préstamo, este cuerpo es un préstamo, va a volver a la tierra en algún momento, me va a morfar los gusanos, los disec, todo, voy a, desde ahí, te digo, casi prácticamente me cuido con una dieta estricta, bien, no la sufro, pero, viste, casi, casi te diría que no tomo alcohol, trato de evitar, no sé, un montón de cosas y trato de ser lo más sano que pueda hacer deporte, pensar cosas positivas, tratando de ser responsable de mi organismo, porque hoy, siempre, el éxito fue Steve Shaw, fue este, el otro, porque consiguió un éxito económico o empresarial, pero Steve Shaw, a los 54 años, se murió reventado por un cáncer en el páncreas, entonces, una familia de un desastre también, o sea, nada que ver, debemos, debemos tener una conciencia de nuestro sistema, de nuestra biología, conocer un poco más nuestros vínculos, desarrollarlo, y esto es lo que te impulsa a vivir distinto, ¿entendés? Y decís, bueno, a ver, diseñador industrial, eso soy yo, el diseñador industrial, Nicolás, no, yo soy Nico, después tengo una herramienta como diseñador, otra herramienta como un explorador de insecto, otra herramienta como amigo, otra herramienta como, yo qué sé, como líder en ciertas cosas, pero uno no es una sola cosa, es un embolescer para mí, el ingeniero, el doctor, el empresario, sos un montón de cosas en esta vida, y eso es lo lindo, es como una ensalada solamente de lechuga, ¿entendés? Nicol, ¿tienes algún tip para las personas que nos estén escuchando? Porque definitivamente con la energía que tienes y la inspiración per se, que no te hace falta nada a ti, pero en general una persona que esté viviendo un proceso de innovación que como sabes es complicado, que sobre todo lo que tienen todos en común es que no sabes qué va a pasar, ¿tú tienes alguna sugerencia en cuanto a en qué deberían enfocarse, cómo manejar la adversidad, sobre todo el no saber qué va a pasar, ¿qué haces tú ante esas situaciones? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos y te pido disculpas por ahí que no voy al punto directamente No, 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 ya va Nicolás, dame un segundo, es que hoy es nuestra primera vez ya, te voy a conocer Juan Pablo, o sea, yo soy casi una niña, o sea, yo estoy disfrutando esta conversación que estoy que lloro, yo soy como tú que ibas a llorar al principio y yo estoy que lloro todo el programa, o sea, me fascina y quiero que sepas el mayor valor de toda esta entrevista, olvídate tu fundación, no hermano, son esos mensajes que estás dando de vida, eso es lo más importante, pero sí quiero, sí quiero porque las personas que hicieron click en este video están esperando algo también de la parte de innovación, quiero darles una cápsula rápidamente para volver al tema importante que es la vida, pero honestamente, de verdad, he disfrutado y creo que para que sepas, te lo juro, es mucho más valor el de esto porque estoy convencido que es más importante tener buenos seres humanos que buenos emprendedores, buenos, no, si tú eres una buena persona, hermano, olvídate. exactamente, o sea, no podés hacer una gran empresa siendo una mala persona, 100%, yo lo convertí en una buena persona, después, todo eso se va a reflejar en todas las cargas, ¿no? Exactamente. Y no lo dedicamos, eso, porque estamos en la rueda corriendo, corriendo, buscando, trabajando, estudiando, siendo esto, siendo otro, pará, quiero ser yo, ¿para qué carajo vino este mundo? ¿Qué quiero hacer? Pero si es importante también entender que tiene que haber un balance, porque toda esta historia que, como te digo, I'm in, 100%, pero ¿con qué voy el viernes al mercado y con qué pago la casa que realmente quiero que tenga un impacto y ayude? Bueno, ahí va, yo te voy a dar algunos ejemplos. Primero, tener siempre, yo, cada dificultad, yo, la vida ya no la veo como cosas buenas y cosas malas, yo la veo como bendiciones y lecciones. Tenés, las cosas que son bendiciones que las disfrutás y no necesitas explorar más que decir esto es un agradecimiento y las lecciones que te pegan una patada en el traste pero que te empujan hacia adelante, no te tenés que quedar ¡ay, la patada que me pegó esto! ¡No! ¡Pum! Una patada para adelante fue. Bueno, te agarrás, te curás un poco las heridas y entendés hacia dónde te quedaste parada ahora pero siempre pensando que vas a salir mejor de eso. Entonces, tener un buen siempre una esperanza de que lo que viene va a ser mejor eso siempre te va a sacar de dónde estás. ¡No! ¡Ay, estoy mal! No, voy a salir mejorado de esto porque lo que viene no lo entiendo, no sé para dónde voy pero significa que voy a estar allá o me voy a morir, quedan dos en esta, es binario, o paso o me hundo, este problema es un pozo que me tropiezo o es una tumba, yo decido si voy a saltar este pozo o si me voy a quedar entascado en esa tumba, listo, lo voy a saltar cuando esté del otro lado voy a tener más herramientas. No, me encanta y te digo una cosa Juan Pablo, ustedes deberían en Endeavor poner esto casi que en la pared, el tema de bendiciones, no, es que esto es sincero, yo creo que hay una posibilidad con el hueco, el hueco, el foso es solamente si no decides hacerlo porque si tú avanzas solo puede ser o una bendición o, ¿cómo es lo otro? Sí, una bendición, una lección, ¿entiendes? Pero al final del día son siempre cosas positivas, avanzar, avanzar es siempre positivo, ahora, quedarte, quedarte con las ganas, ahí sí creo que te empiezas a hundir, o sea que... Y además te digo una cosa, desde el punto de vista también, pensémoslo también desde el punto de vista de negocio, de aprendizaje para una persona que esté enfocada específicamente en llegar a un negocio adelante, yo les pongo mi ejemplo, yo hice tres emprendimientos en mi vida, los tres, para ser completamente franco, no llegaron al punto al cual yo quería que lleguen, pero yo estoy clarísimo que cada uno de los emprendimientos que hice aprendí algo del anterior, y sé que en algún momento voy a llegar al objetivo que quiero, específicamente por todos los fracasos, entre comillas, que estuve en el pasado, que son, como dice Nico, más que fracasos, son lecciones, eso es lo que es. ¿Sabés cómo yo lo veo? En algún momento voy a llegar, yo ya llegué, ¿entendés? A mí mi familia, mi mamá, dicen, ay, ya estás ahí, ya estás, a ver, ¿entendés? Yo ya llegué, yo vivo la vida que quiero, yo hago lo que se me canta, y lo que se me canta es hacer esto, o sea, ¿qué tengo que llegar? ¿a dónde? ¿A tener una cuenta agultada de dinero? No lo voy a tener jamás, porque no me interesa, me da vergüenza tener más dinero del que necesito, o sea, no voy a estar en ninguna, en un ranking de nada porque me daría vergüenza, tener tanta gente con necesidades y tener una montaña de dinero significa que soy un inconsciente ante la vida, porque en vez de darme el gusto, utilizar ese dinero para hacer el bien, me voy a morir y después alguien va a decidir por mí qué van a hacer con esa montaña de vida que yo hice, es una estupidez. Sí, sí, bueno, como en la lista de Schindler, que te acuerdas que él al final empezó a salvar gente con el dinero, pero después le quedó un dinero, decía, oye, si hubiese entregado este anillo hubiese salvado a dos personas más, si hubiese entregado a los otros, y de ahí dice, salvaste una vida y salvaste el mundo, ¿no? Algo de ese, el mensaje de eso. Bueno, eso también hay que pensar, pero hay que arrancar por ese punto, por salvarnos nosotros mismos, ¿entendés? Por entender qué queremos hacer, entender este juego, mirar ese big picture y después avanzar, para ir puntualmente a las cosas que toda la gente dice, bueno, a ver, pero decime, ¿cómo carajo vivís el último mes? Entonces, ¿cómo te voy a ir loco? Estaba en Ecuador y vienen unos chicos, ay, me inspiraste todo, pero yo no sé, ¿cómo hacés? ¿De dónde sacás el dinero? ¿Cómo hacés? Bueno, primero, yo te digo, hay gente en este momento que en el medio de la selva sobrevive, hay gente en este momento que en el medio de Haití, de la pobreza extrema, sobrevive, entonces, es una cuestión de cómo seteás tu cabeza para sobrevivir, porque podés sobrevivir de cualquier manera, solamente tenés que setear tu cabeza, lo que pasa que vos querés mantener, mantener cierto estándar económico y no querés perder ser, ¿sabés qué? Ganate todo el ser que quieras y que puedas y si tenés que perder algo, déjalo ir, déjalo ir, porque se va a ir en algún momento también, déjalo ir en consecuencia de ser mejor, entonces, si vos ves la vida como querer tener, es una lucha que la vas a perder en algún momento, entonces, esas luchas tenés que tratar de evitarlas, tratar de tener lo que necesites, ¿entendés? y lo que necesitas a veces es una carpa y estar abajo de un árbol durmiendo, pero lo que necesitas es paz interior, y hay mucha gente que está encerrada en mansiones, sufriendo un cáncer tremendo, pobrecito, o están sufriendo una depresión, o están tomando píldoras para tratar de irse de esta vida porque no la entendieron, ¿y qué les sirvió? entonces, fundamentalmente, es decir, desalojarte de todas aquellas cosas que no te dejan volar, ponerte liviano para esta vida, para disfrutarla, y tratar de salir adelante, si te dice tu familia que estás loco, bancátela, total, que te vas a ir a la tumba vas a ser vos, ¿no? Y aterrizando eso, mamá te dice tal cosa, ay mamá sí, bueno, morí, mamá queda ahí, te están tirando un baldazo de tierra, ¿siste? Y aterrizando eso que dice Nico en el negocio, Juanpi, fíjate que es tan cierto, si tú arrancas un emprendimiento y de verdad que, como tú dices, te pones ligero y cortas al máximo los costos y empiezas con la mínima expresión solamente con las cosas importantes, pues también te va a ser más fácil, llevándolo como, él lo está llevando a la vida, que 100%, porque el primer, mira, en una empresa para innovar, para sacar algo adelante, lo más importante, el día uno, por lo menos, es el líder. Si ese líder está atormentado, si ese líder está pensando Bentley, si va a parar su casa, los hamperts, no, no, no sirve para eso. Hace cinco años que yo me compré una máquina y me corto el pelo, o sea, yo me lo corto, o sea, no, hace rato que empecé y empecé a aflojar a los gastos, empecé a aflojarlo, 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 entonces, todo el dinero que tengo lo enfoco solamente en aquellas cosas que realmente tienen sentido. E irónicamente, dejas gastos y lo que haces es aumentas felicidad, es increíble. Bueno, es que le enfocaste todo el dinero a lo que vos necesitás realmente para salir adelante y lo primero que necesitás es alimentarte, vestirte, realmente podés vestirte todos los días casi con lo mismo, si te lo lavás, tenés que lavar todos los días, lo único que tenés, yo, por ejemplo, tengo un par de medias para salir a correr. Un par de medias, cada vez que me ducho, después de correr, lo lavo, lo lavo, ese par de medias todos los días, hasta que se me hace un agujero y me comproto. Pero, ¿qué pasa? Acá en Estados Unidos no te podés comprar un par de medias, tenés que comprarte un pack de 14 pares de medias. Entonces, te compras un pack de 14 pares de medias, necesitas tener un walking closet entre las medias que te compraste y vos necesitás un solo par, ¿entendés? Entonces, tenés que empezar a decir, armar la vida según tus posibilidades. Pero, una cosa buena para ti, Nico, fíjate, las marcas de moda y el tema de pandemia y todas estas situaciones están cambiando mucho pero oye esto, a marcas donde consideren, ya no se trata de que eco-friendly también, pero que duren más tiempo porque se dieron cuenta de lo que tú estás diciendo. Si tú tienes una prenda que te dura más tiempo, pues consumas menos ropa y automáticamente es menos el sucio, la contaminación y todo el cuento. O sea que, vamos, o sea, vas nuevamente innovando tú adelante pero te van siguiendo porque no sé si son las medias pero van. Bueno, las medias, los calzones se lavan cuando te bañás. Entonces ya no gastás de cosas. Aparte, tienes que tomar el shampoo. Funciona. Y mientras te estás bañando con las patas vas lavando los calzones y las medias. O sea, yo viví en un hospital abandonado durante dos años sin tener heladera, sin tener nevera y sobreviví. Entonces todas estas cosas fueron realmente enseñanzas y no las sufrí, aprendí. Exactamente. Y eso que hace un explorador, un superviviente y tengo un chico, te vuelvo a decir, cuando estaba en Ecuador dando una charla, vino, ay, yo también quiero cambiar el mundo pero no sé porque nadie invierte en mi empresa. Bueno, empecé a invertir vos en tu proyecto y no, pero yo no tengo dinero. Pará, nos sacamos una foto y me dice, pará, dale una selfie. Y yo digo, mirá que lindo celular que tenés. ¿Por qué no lo vendés si te compras uno más barato y empezás a poner el dinero de ese celular en tu proyecto? Ay, pero bueno, con un celular, sí, así se hace. Tenés que dejar hasta los calzones en tu proyecto si es que realmente te sentís que eso es un proyecto que vale la pena. Y después volverás a empezar y lo harás y buscarás la manera y vivirás abajo un puente. Pero lo que no podés vivir es sin un sueño. Eso es lo que a mí me pasa. Yo puedo vivir sin comer X. Puedo vivir comiendo un arroz con una gota de aceite o un arroz rodeado del mejor caviar del mundo y da lo mismo. A la noche te acostaste lo mismo. Entender estas cosas es lo que te genera una forma... Sí, la gente no lo entiende. Bueno, no lo va a entender. Vívanlo, carajos. Porque van a sobrevivir igual. Yo he viajado, me voy a Haití y comemos ahí todo y somos en un orfanato de chicos que rescataron de una montaña de cuerpos después del terremoto de Haití de 2010. Un cura, un amigo que armaba una ONG en Haití empezó a sacar cuerpo de una montaña de niños que le faltaba un pedazo de cráneo, un brazo, los rescató, los puso en la camioneta y lo empezó a curar. Hoy tiene treinta y pico chicos en un orfanato que armamos una ONG que estamos trabajando en la tierra, los estoy acompañando hace ya un par de años y eso es increíble y vamos y comemos y la comida sobra y es un lugar pobre pero va y van a... Y ves cómo están cocinando que están las gallinas ahí y con un trapo, ¿viste? Limpian un poco así y hacen la comida y todo. Y si yo acá me voy a agarrar un virus que me voy a reventar como un sapo porque no hay cloaca, no hay nada. Y acá estoy, he estado en el campo de refugiados donde no tienen agua y no sé si el agua sale del orín y te dan un té y ¿qué hace? Lo vas a tomar porque estás con ellos y vas a brindar con los refugiados en el medio de la indignación total y me tomé esos té y sigo viviendo, viejo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuánta forma de sobrevivir hay? Lo que pasa es que tenemos que sacarnos el chip y entender de que ser exitoso es ahora que estoy luchando, no cuando estás sentado en una oficina con una cuenta llena de guita. Eso es el resultado del éxito de haberte la bancado ahora que te está cagando de hambre. Claro, Nico, y es el haber cumplido o al menos intentar cumplir el sueño. Ahí Richard me va a poner una placa porque ahí Nico dijo algo que a mí me marcó que es eso. Lo que no se puede vivir es sin un sueño y es totalmente así. No, este loco nos ha dado como 30 quotes para llorar. Te doy uno importante. Haz un libro, loco. Aparte te dice ¿de dónde sacás la fuerza? Y tenés acá las dos visiones totalmente opuestas. Es tener el amor al poder o entender el poder del amor. Tener el amor al poder o entender el poder del amor. Cuando vos amás algo, amás al ser humano, amás esta naturaleza, tenés un poder que te van a cortar un brazo y vas a seguir y te cortan el otro y seguís. Tenés hoy speaker que le faltan los brazos, las piernas y inspiran a millones de personas y andan en surf, planchan, comen, bajan la escalera, la suben y le cortaron todo el pobrecito y siguen. ¿Por qué? Porque tienen un amor, tienen el poder del amor a la vida, se agarraron a la vida con toda esa gente, ¿entendés? Y nosotros que tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, estamos escuchando este video, nos quejamos. Nos quejamos, es una locura, es una locura, Nico. Déjate de joder. Nico, sabés que vos mencionaste algo. Quiero saber más Victoria que la busque en internet. Nico, vos sabés que recién estabas mencionando algo y contabas el ejemplo de una persona que por ahí está en una mansión, bueno, una casa normal, tomándose pastillas porque nunca llegaron a entender la vida, ¿verdad? Esto es algo que le pasa a muchísima gente, bien triste. Pero, a mí me gustaría saber, vos, ¿siempre entendiste la vida como la estás entendiendo ahora? Te lo pongo de otra manera, si vos tuvieras la posibilidad de hablarle al Nico de 20 años, 18 años, 22 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías que hoy entendés? Loco, ¿sabés qué? No te vas a curar nunca. Vos, por los años te vas a poner más loco, pero no te preocupes porque la vida se va a poner interesante. Vas a perder cosas, vas a ganar cosas, pero vas a seguir completando esa forma, ese ser que vos viniste a ser durante este momento físico. Entonces, vos me tele, no tengas miedo, seguí con esos huevos, ¿entendés? porque vas a vivir experiencias únicas y me ha pasado. Yo estoy, ya te digo, en distintos contrastes y me encanta poder tener la capacidad de conectar con las personas más pobres y conectar con las personas entre comillas más exitosas. Viste, tengo amigos muy millonarios, he estado en situaciones de distintos ámbitos y disfruto cada una de ellas porque soy apasionado de entender la vida y ellos me abren la puerta a ver la vida desde su lugar, ¿entendés? Desde el lugar de la pobreza, desde el lugar de la extrema cantidad de dinero y muchos, o sea, muchos me dicen, che, qué bueno ver la vida como la ves vos, ¿no? Y yo digo, ¿sabés qué? Es un trabajo, es un laburo diario, es un laburo de todos los días levantarte porque a mí también me pasan cosas como a todo, cosas que me duelen, desafíos, problemas económicos, pero no le tengo miedo, cuando empezó esta situación del virus, yo tuve un montón de situaciones, cuando vos estás luchando con una startup en Estados Unidos, aprendiendo un nuevo idioma como yo vine, vos sabés que vine de cero inglés, sin familia, sin amigos, sin nada, y luchando con una startup, si esto se va todo al demonio, cómo lo poco que yo generaba de acá, ahora tengo que estar encerrado, cómo, yo dije, buena onda primero, voy a salir de esta, voy a salir y vamos a ver, estoy excitado de decir, cómo voy a pasar al otro lado del puente, qué tipo de Nicolás me voy a encontrar del otro lado, porque este Nicolás de acá no sabe la respuesta, no tiene ni idea cómo carajo va a pasar, y pasó ese puente, entre comillas, se está pasando, y todo mi proyecto se agarró con una energía mucho mayor, estamos desarrollando ahora una fase muy importante y aceleramos el proyecto un montonazo más, tenemos fábricas muy grandes, gigantescas, que se dedicaban a desarrollar industrias de automotriz, industrias gigantes que no están moviendo, y que entendieron que con el producto que nosotros desarrollamos ellos pueden tener una gran alternativa, entonces estamos teniendo posibilidades que antes no hubiéramos tenido, pero para eso me tuve que agarrar a mí despierto, moviéndome, haciendo cosas con buena energía, pensando en algo positivo, en la misma situación extrema que muchos emprendedores han encontrado, pero siempre buscando ver, de esto voy a salir mejor, estoy seguro que va a haber una posibilidad mejor a esto. Impecable, lo único malo, Nico, es que bueno, con mucho dolor nos acabas de destruir el podcast después de esta entrevista, nadie va a querer escuchar a las demás, porque esto está de llorar, o sea, de llorar, o sea, de verdad que eres un monstruo, honestamente. Si es llorar, será limpiarse un poco todo lo que sentimos, hermano, porque estamos viviendo a veces demasiado engañados por nosotros mismos, por comernos todos un montón de cosas, y no entender que el éxito es ahora, es estar respirando, es tener vida y el poder decidir. Impecable, Nicolás, mil, mil, mil gracias por esta entrevista, de verdad, más allá de inspiradora, gracias Juanvi por haber coordinado esto, porque es de verdad que es la locura, ya quiero conocer, ya quiero al señor aquí al lado. Vamos a conocer el éxito acá, vamos a ver cómo ayudamos. Vamos con agua. Mira, tengo la guitarra acá, vamos a hacer una guitarra. Yo tengo una guitarra también, así que hacemos doble guitarra, me encantó. compré esta guitarra. La guitarra. Bueno, mil gracias nuevamente, Nicolás, por el tiempo y sobre todo por este mensaje tan tan inspirador y de verdad qué belleza la claridad, qué claras la tienes, me encanta. Bueno, son muchos años y tiempo de dedicarme a la extrospección, a hacer un viaje interno para estar preparado para este viaje externo, que es hacia el otro, pero primero tenés que arreglarte un poco las cosas, decir, enfocarte, es mucho tiempo, tengo muchas más cosas para expresar, para que puedan entender un poco más directamente y específico, pero al final lo mejor es tener un concepto global y cada uno acomodarlo según la experiencia de vida que pretenda tener en esta tierra, y eso creo que es lo fundamental porque uno está esperando todos los emprendedores escuchando un podcast para que le pasen, ahí va, uno, los tips, esto, dos, esto, y vos lo hacés y te sale para cualquier lado, si fuera tan fácil leeríamos un libro y pateamos como Messi, si fuera tan fácil me leo un libro y soy campeón de triple de la NBA, así es, no, tenés que vivirlo, entonces, entender el concepto y después acomodalo a tu vida, así es, déjense de joder con buscar los tips, esto, lo hiciste así, esto, vos lo vas a hacer y te vas a salir para allá, ¿entendés? Es cuestión de armar de ser feliz, y esa es el mejor, la mejor alarma que tenés y vos lo sentís, estoy haciendo esto, ay, soy infeliz, bueno, esta infelicidad es momentánea, es para siempre o te va a hacer, es la energía que te permite estar desconcertado porque vas a ir, bueno, conocerte, eso es fenomenal para poder ser no solamente un buen emprendedor, ser un buen amigo, ser un buen padre, ser un buen ser humano para este planeta. Es así. Nico, mil gracias como siempre nuevamente, te mando un muy fuerte abrazo y qué lindo, qué lindo escuchar de vos, Nico. Bueno, los quiero mucho, gracias, gracias, Ricardo. Gracias, gratis.